Mami, si te viene conmigo y yo te como completa Te compro unas victorias y te muro en la dispeta No toquen a mi gata, gata porque se mueren sin ventas En toda lista a Televací o la puleta Desrober la guacha, me la llevo de un carta Ya le gustan los rochos, que transpire la castata Me dio a ser millonario, te que llegue la calaca En el barrio a todo ritmo se escuchan los placas TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT ¿Qué pasa? mira como orisa el Choco Pop Chocá Chocale el Toto, que te va a dejar re loco mira como orisa el Choco Pop Chocá Chocale el Toto Buah Gracias ¡Aspuntos, qué guachi! Tengo un par de gatas que les gusta el botelleo T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tengo un par de gatas que les gusta el botelleo T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T... Humildes y de barrio 1, 2, 4 quiero otra piña 1, 2, 4 quiero otra piña Ponte en cuatro que yo te aviso. ¿Qué, qué, 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 qué te trap, trap? Ponte, trap, ponte, 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 ponte. Ponte en el perreo que te va pa'l piso. Tra pa'l piso, tra pa'l piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Sale pa'l piso, tra pa'l piso. Te gusta tu mini, tu cabello en briso. Tra pa'l piso, tra pa'l piso. Venga, que te busque, le falta tu guiso. Tra pa'l piso, tra pa'l piso. Esto es pa' bailarlo. Tra pa'l piso, esto es pa' bailarlo. Tra pa'l piso, esto es pa' bailarlo. Tra pa'l piso, esto es pa' bailarlo. Bien slow, bien slow, que se suelte esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el tempo Mucho flow, mucho fuerte, bájame en low Tanto pa' bailarlo, bien slow, bien slow Que se suelte esa gata pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el tempo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Con quitarte me dio trabajo Pero le pedí un perreo y le dio trabajo Esta vas acompañada no importa un carajo Te volviste conmigo y no con el que te traja Te gusta a veces lento, te gusta a veces salvaje Ella a mi me vuelve loco cuando me pides que baje Pero le pedí un perreo, le pedí un perreo, le pedí un perreo y le dio trabajo Pero le pedí un perreo, le pedí un perreo y le dio trabajo Por ello le pedí un perreo, tengo una gata que me gusta En el dia masoquista y le gusta Por, por, por le Por, por le Por, por le Vos es curro pero más turro que yo no sé Hoy te fortigo al boliche pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque es coronel No me preguntes quién soy si vos lo sabes Las mujeres, las mujeres, las mujeres Se me pegan, se me pegan, se me pegan, se me pegan, se me pegan Voy de post igual boliche pero vos no Se me pegan, se me pegan, se me pegan, se me pegan Voy de post igual boliche pero vos no Por la pista la llevo el paseo Ella es una adicta, sando un gel Por la pista la llevo el paseo Ella es una adicta, sando un gel Celita trápatame encima En tu trotito yo te lo voy a esconder Querían perrear o vamos a perrear. Tengo un par de retro, me visto bien caco. Te gusté en la cama como te maltrato. Trato, 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 trato. Rándote duro, trato. Como te maltrato, trato, trato, trato. Rándote duro, rándote duro. Que se quiere que le le deje a pie en la parta. Que le atrapase la garganta y la mate en acción. Nadie me sigue en abusando Solida, bella, bella y tu cuerpo está calentándose Ahí está tu amiga pa' meterle a las dos Sube la voz y se nos jodan de ese horato ¡Ándale, Flo! ¡Ey! ¡Está grabando! ¡Ey! 30 grados ese calor La temperatura es el que saquen el motor Lavadita la mecha y ella quiere salir hoy Los pibes de la moto me preguntan dónde estoy Prenden la motora, los guachos en la zona Los cortes detonan, suena rantantan Prenden la motora, los guachos en la zona Los cortes detonan, suena rantantan Ando a mil bolores y ella viene sola Porque está de moda, quiere bustaquear Voy a decirme, bustaquera Butaquera, ponete la bucañera Fíjame lo que tengo en la billetera A ese cogo yo corta lo que te quiera Ella me pidió un funky, bye, bye Con que reloj mueve, bye, bye Que el chico le molesta, bye, bye Si el verano se presta Sago a la calle con la mecha Mecha, 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 mecha Sago a la calle con la mecha Mecha, 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 mecha Sago a la calle con la mecha Mecha, 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 mecha Tengo una sospecha Hay un poquito más rápido o no Córtense bien Y si se van a portar mal Invítame Y estoy re loco, loco del coco, coco Voy entrando y toda la nena moviendo el toto Y estoy re loco, loco del poco, poco Voy entrando y toda la nena moviendo el toto Dice que le gusta el corte Borre esos activos yo después de las doces Salgo de mi coche y voy tirando un par de cortes Cuando yo arranco no hay nadie que me corte Y donde están las curras que quieren que la corte Corte, corte, quieren que la corte Corte, corte Y estoy re loco, loco del coco, coco Voy entrando y toda la nena moviendo el toto Y estoy re loco Denme en tiempo que pego un siroco No estará lo que ola que exploto todos los focos Yo visto deportivo y en mi combo todo rocho Y levanto a la chechita Mami, me subo el aire Mami, mami Ya no jalo tú, si para ti te jalo el pelo Baby que tú quieres zúmate, ponle el bueno Baby que tú quieres zúmate, zúmate Baby que tú quieres zúmate, zúmate Dami un chance Dami un chance Dami un chance Me no jalo tú, si para ti te jalo el pelo Baby que tú quieres zúmate, ponle el bueno Me no jalo tú, si para ti te jalo el pelo Me piu que tú quieres zúmate, ponle el bueno Esa loquera, tumba la Seguimos Rey, seguimos activados, estamos activados todavía Esa loquera, esa loquera Dime, que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, es puede decir lo que te conviene Esa loquera, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la casa mami Tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la casa mami Tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la, tumba la casa Tumba la, 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 tumba la Nosotros somos los mejores conados, por favor Un conjunto de turros y vacilamos colombianos Te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo Y ya corre, lo corre, dispara, dale masa Pinto un corte flamarro pa' cara Cafa Dolce, Gabbana, la cubana Una turra que me quiere y otra que me ama Y si me piden amor, tengo libre toda la semana Para, para, apágame la luz y ponerme un poquito de recapante Es que en la pista no se ve na' Vos estás soltera y con ganas de perrear Tranqui, mami, no se ve na' Si estás casada, apaga el celular Mami, ¿por qué esta noche se da? Y si se da, se lo doy Me mandan los güey porque saben que estoy Como yo no creo callando Así que dale Aprovechemos la situación para entrar en acción Con el primer trago soy tímido Con el tercero te lo arrimo Con el quinto Me dicen el peligro un sentido Pero esto queda entre tu y yo Así que, ey Te invito a la fiesta punky Yeah Prequisito sin punky Sin tu novio y con ganas de quitar tu papi Está todo pago, tranqui, está todo gratis Lo hacemos de callao' Lo hacemos de franti Tú eres la que me tocan lo timbales Gustan, 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 tang, tang, tang Sácalo meta Tan, 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 tan Mujón, campaign, jons, 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 mujón, mujón, mujón Tremé la beca me busca pa' que le meta Bandida suertecita que a los novios no respeta Intensa como si estuviera dieta Que me pide candy yo le doy de mi paleta Que me pide candy yo le doy Doy, 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 doy de mi paleta, 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 de mi paleta. Tú eres la que me tocan los timbales, tan, 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 saca los metales. Ella sale a la disco en busca de bellaqueo, y yo soy su hombre. Ella tiene un panamiga que también le gusta eso, y nosotros somos tres. Tiene un panamiga que tiene un panamiga. Siguero, come on. Hey, Gabi DJ, apájame las luces. ¿Quién sabe una cosa? Yo era bandida retirada. Era porque volví. Dime si tú solo en la cama. Dime si tú solo en la cama. Dime si tú solo en la cama. Dime si tú solo en la cama te tocas, te quitas la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá que tú estás grandota. No he besado el boca, mamá que tú estás grandota. No he besado el boca, pa comerte... Déjame pensar en la cama para comerte. Te toca, me tocan... Quieres que me tocan, tocan que tocan que tocan Linfella meです por detrás. Te toca, te toca, te toca, te toca... Te toca, te toca... No, te toca te toca... No, te toca, te toca... No, te toca no, te cinco... Toma pa' que este... Oh... Ory... moreけど rock el agustín a ricos mami por ahí el rumor de esto, Toma pa' que te enamores, te dije que era un polvo reina, no te me enamores Toma pa' que te enamores, la NASA chinga rico, papi, por ahí hay rumores a todos Toma pa' que te enamores, te da como completa, yo te cumplo los favores NASA, ya dijiste como soboros, lío como soy yo Soy atorrante, bandidos y bandoleros, mami Loco, mil dipitoleros, veces desespera, me espera sin pelo Y no te regales lo que te rompo, que a qué, 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 qué querés Que la vuelta me pagué, yo del par y la rodela se tuetra Y como estaba volando en esos cachetes aterricé Y dije que becha, camina esa muchacha, pero mamá no se agacha Y dije que burra, que tiene esa turra y al oído me susurra No quiero conocerte, quiero desconocerte, que me castigo Hoy es tu día de suerte, voy a darte fuerte, lloro y agresivo Y quieres saber una cosa Paso en Vallejo 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 Hay un meteo de colita, muévete la cinturita, quiero verte de bolear Rebolea ahora, regula ahora, este es el momento para debolear Rebolea ahora, regula ahora, este es el momento para debolear Baby, ay, baby, uy Chau a ver si tu a regolara Barra, regolea Chau, regolea Chau, regolea Mueve, regolea Yemba, regolea Baby, ay, baby, uy Chau a ver si tu a regolara Barra, regolea Chau, regolea Chau, regolea Mueve, regolea Chau, regolea Chau, regolea Baby, ay, baby, uy Suave si tu a regolea La samba llegó, la samba es tu fin La samba llegó, muévete así La samba llegó, muévete bombón La samba llegó, ratatatata Hay un meteo de colita, muévete la cinturita, quiero verte de bolear Rebolea ahora, me llegó la hora Es el momento, me va a regolara Rebolea ahora, me llegó la hora Es el momento, me va a regolara Baby, ay, baby, uy Suave si tu a regolara